Hola amigos, finalizo la Copa América con Argentina como campeona y Venezuela que quedó eliminada en los cuartos de final tiene a dos jugadores en el once ideal de la competición según SofaScore Salomón Rondon está presente que fue el segundo máximo goleador de la Copa América con tres goles y Rafael Romo, clave con sus tapadas para las victorias de la selección en la competición ¿Y dónde está Aramburú? No está en el once, pero sí es el jugador mejor valorado de la Copa América con un puntaje de 8.27 supera al portero chileno Claudio Bravo que se encuentra en el segundo lugar en el tercer lugar está James Rodríguez de Colombia y en el cuarto y quinto lugar están Salomón Rondon y Rafael Romo Javier De Santis podría salir de la Alianza Lima, el delantero que es criticado en Perú por su mal nivel de acuerdo a Mario Sánchez, el equipo peruano está ultimando detalles para que salga del equipo a préstamo Javier podría regresar al FCB, el Angostura tiene posibilidades de llevárselo también Juan Piañor saldría de su equipo, de acuerdo a Mario Sánchez no tiene garantizada su continuidad con el Paneto Licos de Grecia en actividad Jefferson Soteldo volvió a jugar con su equipo, el gremio lo hizo como titular y dio esta buena asistencia, regla victoria de su equipo por un 3 a 1 sobre operario y avanzan a los octavos de final de la Copa de Brasil el venezolano fue elegido como el mejor del partido el gremio vive una mala situación, estando en puestos de descenso en el Brasileiro sobre esto Jefferson Soteldo dijo lo siguiente antes del partido, el presidente del gremio dijo que van a aplicar una fuerte multa a Jefferson Soteldo por llegar tarde a los entrenamientos luego de la Copa América pero el extremo dijo así en zona mixta que no pasó nada de lo que dijeron no les van a aplicar una fuerte multa, como se dijo en entrevistas en la Serie B de Brasil Romulo Otero fue titular y provocó este penal a favor del Santos que ganó por un 2 a 0 lituano Otero pegó este balón en el palo en un tiro libre, Tomás Rincón ingresó de cambio al 85 comenzó la segunda división rusa, Saúl Guarirapa jugó todo el partido con Sochi que perdió por un 2 a 0, llegó Luna, ingresó en la segunda parte en el empate sin goles del Báltica Kaliningrado en amistoso Andrés Ferro jugó su primer partido con el Istra que empató 2 el central ingresó al minuto 65 ya hay final en la Copa Venezuela en el Monumental de Maturín, Metropolitanos ganó por un 0-2 a Monagas gol es de John Marchand al 27 y gol de Miku Fedor al 57 en su debut con el Violeta Deportivo La Guaira ganó por un 2 a 1 a Rayo Zuliano Metropolitanos y Deportivo La Guaira jugarán la final de la Copa Venezuela el 20 de julio en el Estadio Brigido Iriarte de Caracas Mañana martes comienza el torneo clausura con el Clásico Andino entre Estudiantes de Mérida y el Deportivo Táchira en el Estadio Metropolitano de Mérida El Laurín Negro anunció fichajes el extremo colombiano Felipe Pardo y el central argentino Mauro Maidana son nuevos jugadores del Deportivo Táchira Pardo llega procedente de la Liga Colombiana y Maidana de la Liga Argentina el delantero Charlie Sortiz cambió de equipo es nuevo jugador de UCB llega procedente de Metropolitanos según Mario Sánchez el extremo Juan Carlos Sortiz también podría llegar a UCB llega de este cara bobo llegamos a la parte final del video recuerden suscribirse, darle like y compartirlo en la próxima nos reencontramos con más información del fútbol venezolano borderna de la época constantemente ver Gracias por ver el video.